Llegó el momento de conocer a los últimos seis de los 18 alumnos de la Academia de Operación Triunfo. Adelante, señor director. Soy Cristian Moreno, soy de Chimbote y quiero que todo el Perú vibre con mi canto. No pienses, no pienses en mañana, vamos a amarnos hoy, ahora. Voy a hacer que toda la gente se le escaratele el cuerpo, el momento que me va a encantar. Hola, soy Mayra Goñi, soy de Lima y voy a forzarme al máximo para ganar esta competencia. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Bueno, vamos a ver. Ay, no puedo hablar, te lo juro que ahorita no tengo palabras, estoy nerviosísima. Hola, mi nombre es Marcos Goldbergant, soy de Lima y he venido a la Academia para que me conozcan y demostrarles que es hoy. No hay miedo en la casa, no hay miedo en la casa, no hay miedo en la casa, and I'm wondering how I'm gonna work it out. Para dar lo mejor de mí, es una súper oportunidad para poder mostrar el talento, tener mucho talento y nada, a competir de buena manera y dar lo mejor de mí. Hola, soy Cielo Torres y vengo de Tabla y en la Academia solo tengo una opción, que es ganar. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. No pasa en el cielo, yo sé que él está haciendo esto. ¿Por él lo vas a hacer? Por él lo voy a hacer y por él voy a llegar a la meta. Hola, soy Piero Campaña, soy de Lima y estoy acá para demostrarles que puedo llegar más lejos que el mismo David Bisbal. Estoy muy emocionado, en verdad ha sido un esfuerzo bien grande, he ensayado bastante, voy a meterle todo el punche para salir adelante. Hola, soy Sandra Ponte de Arequipa y he venido a la Academia a demostrar que el canto es mi pasión. Amor prohibido murmuran por las calles, porque son dos de distintas sociedades. Mi compromiso es cantar bien, hacer lo mejor posible y ganar. Se hará por fin realidad. Operación Triunfo